Culpables. Ese fue el veredicto de los jueces de un tribunal de sentencia contra integrantes de la Mara 18, quienes enfrentaron un proceso penal por el delito de extorsión. Se trata de 22 mujeres y 3 hombres, quienes integraban la clica Los Carnales, señalada de haber recaudado 291 mil 600 quetzales producto de la extorsión. Los jueces impusieron penas de 3 a 6 años de cárcel. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, estas personas operaron principalmente al norte de la ciudad de Guatemala, donde amenazaban de muerte a operadores de autobuses extraurbanos que prestaban servicio hacia el departamento de Baja Verapaz. Llamaban a los dueños de los autobuses y exigían, según los fiscales, 200 quetzales por cada autobús. A la semana lograban recaudar 6 mil 800 quetzales. Obtuvieron el dinero a través del depósito de los bancarios y así operaron a lo largo del año 2014. Este juicio se desarrolló por videoconferencia debido a los protocolos sanitarios por el coronavirus implementados por el organismo judicial. La mayoría de mujeres guardaba prisión preventiva y al ser todos sentenciados, ahora cumplirán los años de cárcel que los jueces impusieron en su contra.